Una aclaración. Cuando la Asamblea Nacional tomó la resolución en la que trataba sobre el tema del Cotopaxi, la cercanía al sol, un científico ecuatoriano, me hacía notar que esa resolución es parcialmente cierta, porque en los días efectivamente puede estar el Cotopaxi más cerca del sol, pero en la noche termina, perdón, el chimorazo, pero en la noche termina siendo el punto más alejado del sol, solo como anécdota. Después también quisiera aprovechar para aclarar una posición personal en relación a las resoluciones. Después de ver el caso omiso que se hace de tanto exhorto que hemos hecho durante los últimos tres años y de las últimas resoluciones, de ejemplo, la relativa a la deuda externa, la otra en relación al pedido de destitución del presidente del IES, después de ver esto, parecería que por más buenas intenciones que tengan los colegas asambleístas que plantean estas resoluciones, a la final terminan siendo intrascendentes y probablemente nos quiten mucho tiempo de debate profundo en la Asamblea. Por eso decir que en adelante yo nunca me voy a registrar en un cambio del orden del día en el que se vaya a plantear una resolución y si es que pasa el orden del día y se debate una determinada resolución, igual no voy a registrarme siquiera para este efecto. Es una decisión personal, no es de mi bancada como punto de aclaración. Después decirle, presidente, que efectivamente el programa de alimentación escolar no es un programa nuevo, es un programa que ni siquiera nació como decía Patricio Donoso en el gobierno del presidente Novoa. Este programa nació en 1980 y quienes impulsaron el programa fueron organismos internacionales, en concreto a las Naciones Unidas y durante toda la historia, durante toda la historia, ha sido reconocido y cuestionado. Reconocido por el objetivo y cuestionado porque siempre había inconformidad en relación a la satisfacción de las necesidades calóricas, calóricas, de energía y demás, el tipo de alimentación, la manera como se preparaban los alimentos, porque como ya pasó que se entregaban insumos para que los padres, madres de familia preparen los alimentos, pero hubo cuestionamientos. En definitiva, ese programa ha tenido siempre, a lo largo de toda la historia, ha tenido puntos positivos y ha tenido cuestionamientos severos. Ahora, lo interesante de todo esto es que cada vez ese programa ha ido teniendo una cobertura mucho mayor, al punto que en el año 2016 ya el presupuesto de ese programa llegó alrededor de 200 millones de dólares, con una cobertura casi casi universal de los estudiantes del sistema público de educación y también de los planteles fiscomisionales. Y eso es bueno. Es decir, ese programa se ha ido abriendo camino a lo largo de las últimas cuatro décadas en el país. Y me parece que la legislación propuesta por el asambleísta Mauricio Proaño y trabajada en la Comisión de Educación es una legislación que va consolidando esto como una política de Estado. Decir también como aclaración algunas intervenciones, que efectivamente los contratos que se han suscrito en los últimos tiempos, primero no han sido desde el Ministerio de Educación, una buena temporada se lo manejó desde el Ministerio de Agricultura, y después que en esos contratos sí se establecía la obligación de que se compre un buen porcentaje, me parece que más del 60%, que tenga contenido de la economía popular y solidaria. Cuando nosotros hablamos de una cobertura casi universal del programa de alimentación escolar, se debe entender la complejidad que éste tiene, la complejidad logística que éste tiene. Y en su momento se hacía bastante difícil, bastante difícil, la provisión de alimentos con producción local. No es que no se intentó. El Ministerio de Agricultura trató muchas veces de hacer esto, y realmente no fue exitosa la experiencia, y es por esto que en este momento, o después de estos intentos fallidos, se puso más énfasis en producto elaborado. En buena hora, si es que se sigue mejorando el programa, así como se lo ha venido mejorando desde 1980, se sigue mejorando el programa y se logra una logística de tal naturaleza que se pueda prácticamente cubrir a todos los estudiantes con alimentos frescos y con producción local. Yo creo que todos siempre pensamos que hacia allá se debe apuntar. Pero decir con absoluta claridad, los recursos que se destinaron en el 2016, 200 millones de dólares, eran absolutamente insuficientes para satisfacer los requerimientos que habían sido establecidos por el Ministerio de Salud. Se requería por lo menos duplicar el presupuesto para garantizar un aporte adecuado de proteínas, un aporte adecuado de calorías. Hay que avanzar hacia allá, y yo creo que en los últimos años hemos retrocedido, porque de los 200 millones de dólares se ha bajado a 135 millones de dólares. Creo que con todas las virtudes que tiene esta ley, le quitamos un componente muy importante que era regular lo que ya estaba establecido en la Constitución, que es la preasignación para educación. Si es que nosotros en esta ley sosteníamos un artículo que fue propuesto por la Comisión de Educación en su momento, sosteníamos el artículo, no de crear gastos, sino de disponer cómo se tiene que distribuir el gasto que ya estaba creado desde la Constitución, creo que habríamos asegurado que efectivamente este programa termine de consolidarse y que nunca más tengamos que estar debatiendo una proforma en el que los recursos para alimentación escolar se están tocando. Si es que nosotros queremos cambiar la educación definitivamente, lo primero que tenemos que garantizar es la nutrición de nuestros niños, niñas y jóvenes. No es posible estudiar, por más buenos docentes que tuviésemos o por gran concepción curricular que exista, no es posible estudiar con el estómago vacío. Entonces yo quiero cerrar esto indicando que es un avance, efectivamente, que como avance no pretendamos, una vez que se implemente esta ley, no pretendamos volver a lo que se estaba haciendo en el pasado y que no funcionaba, más bien que tomemos la experiencia del pasado y sigamos haciendo cada vez las cosas mejor. Estamos en una línea adecuada, ojalá en un futuro cercano podamos discutir el cómo asegurarle recursos a este programa de alimentación escolar y sobre esta base seguir impulsando una transformación en educación. Y esto, en todos los contextos también, ser bastante crudos, por ejemplo, cuando hablamos de educación intercultural bilingüe. Parecería que hasta el 2007 teníamos la mejor educación del mundo, la mejor educación intercultural bilingüe, que las escuelitas que supuestamente se, o que las que se cerraron, atentaron contra esa enorme y ejemplar calidad de esa educación, y esto no es cierto. E invitarles a los colegas que revisemos un poco la historia de nuestras localidades. Por ejemplo, yo le invito a mi colega asambleísta René Yandún a que revise la estadística, la estadística, y que pregunte también a las familias en el CARCI si es que en porcentaje antes del 2007 iban más o menos estudiantes, niños, niñas, al sistema educativo. Entonces, hablemos con sentido de realidad, o sea, seamos objetivos con lo que ha sido nuestra historia. Sepamos que nunca fuimos un país desarrollado, que nuestra educación era una de las peores educaciones de América Latina antes del 2007, que hemos avanzado, sí, no hemos avanzado lo suficiente, nos habremos equivocado en muchas cosas, pero sí hemos dado pasos hacia adelante. Revisemos la historia, revisemos los últimos 10 años, veamos qué se debe corregir, pero no pensemos que en el retorno al pasado están las respuestas para seguir desarrollándonos y para seguir avanzando como país. Muchas gracias, colegas asambleístas, gracias, presidente. La intervención del asambleísta Augusto Espinosa, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, sesión 662 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. Se tramita el segundo punto dentro de la agenda, la objeción...